¡Ay, qué placer! Sentía yo, cuando en la playa sacó el pañuelo y me saludó. Luego, después, se acercó a mí, me dio un abrazo y en aquel lazo creí morir, morir, creí, sí. Y construyó castillos en el aire, a pleno sol, con nubes de algodón, en un lugar a donde nunca nadie pudo llegar usando la razón. ¡Aquí vine, pari, que vine a la Feria de las Flores! ¡Espera, a ver! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Bálame, bálame, mi tío el cojo se rompió un pie, y después que lo rompió lo llevo hasta tu bebé! Somos de la Magdalena, somos de la Magdalena de San Roque y de la Guía. ¿Tú de qué banduyes? De ninguno. ¿Y tú, Toño? Yo soy entreverado. ¿Entreverado? Sí, entreverado, entreverado y... La Magdalena de San Roque. Disfruto de las tres fiestas, ¿eh? Eso se llamaba antes el tocín de todas ollas. ¿Tocín de todas ollas? Pues mira, ya tienes el título. ¡Voy pañanes, voy pañanes! ¡Ay, grande! ¡Y voy para Valera Nueva! ¡Ay, grande! Tino Roza de Atamés No voy a hablar de tonada contigo Bueno, un poquitín sí Porque ya es el vigente campeón del ciudadano Oviedo, entre otros Pues sí Esto no es broma No es broma, no Pero los principios tuyos empezaron con la leche Bueno, primero teníamos ganado de pasto Vacas de pasto Luego a los 14 años ya pasamos a tener vacas de leche No, yo lo que tenía muy claro es que iba a cantar Había algo para adentro que era como una impotencia Porque veías que no podías salir de aquí Del círculo de la ganadería y tal Pero había algo que sabías que en el futuro Que te decía yo voy a cantar No sé a dónde llegaré, a dónde no llegaré Pero yo sé que lo mío es cantar Y este trayecto también lo hacías con la leche, ¿no? Sí, sí, este trayecto que hacíamos con la leche Que traíamos en estos bidones Y lo llevábamos ahí a la casería de Meri Todos los días Yo ya en la adolescencia pues que estaba de pastor por Mañanga Con vacas y ovejas Tuvimos ovejas, luego ya las vendimos Y tuvimos vacas de pastoreo Pues me pasaba el día entero con los auriculares Y escuchando de la mañana a la noche la radio, ¿no? Y luego hasta incluso hasta ordeñando las vacas No quitaba los auriculares de la cabeza Y me quitaban las vacas con el rau los auriculares Y era una odisea porque teníamos muchas discusiones Porque me decía mi padre Quita esa música que te va a trastornar y tal Y no sé qué, imposible, está segando Estaba segando y llevaba los auriculares atrás Los tenía aquí puestos, la radio Y ponía cinta que consumía muchas pilas Entonces pues luego escuchaba la radio Y siendo un cantante tan grandísimo de atonada Un campeonísimo de reconocidísimo prestigio ¿Por qué te metiste por lo mexicano? Yo soy el aventurero Y el mundo me importa poco Pues por eso, porque me importa mucho el mundo Entonces me marché para Alemania, como bien sabes Y marché a México también Aparte de que tengo antepasados en México Tengo mucha familia en México Y pues después de haber ganado ya lo asturiano Pues dices, bueno, pues voy a hacer algo diferente Porque la música mexicana, pues ya sabes que está muy relacionada Con Asturias, sobre todo Alemania y México Alemania y México, sí Son dos sitios muy distintos, ¿eh, Tino? Sí Sobre todo el idioma, ¿no? Como si dijésemos, pues que México el idioma es fácil, sencillo Pero en Alemania Ahí está lo guapo Que son dos cosas, dos culturas diferentes Y dos mundos diferentes El salir de aquí de Porrua Significó, claro, un palo, ¿no? Pero a la vez era algo que tenía yo pendiente Porque yo siempre fui y soy una persona, pues, de culo de mal asiento Me gusta mucho conocer y investigar Una vez que se salió de sus casillas Ya rompió vida pa' todo, pa' donde él quiso Y nada más Pa' donde él quiso Un pájaro cuando lo sueltas de una jaula Que ya no lo puedes alcanzar Pues vale Canta un poquitín de una mexicana, anda ¿Una mexicana? Canta muy bien, Tino, mexicano, ¿eh? Tiene un bofarrón A ver, un poquitín de una mexicana Me gusta cantarle al viento Porque vuelan mis cantares Y digo lo que yo siento Por toditos los lugares Aquí vine por y que vine A la feria de las flores Espérame Ay, 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 ay Era un proceso de un aficionado Digamos que un fanático de la música De toda la música, claro Ponía casetes de diferentes clases de música Y si no, pues ya sintonizaba Pues con la radio, ¿no? De tema moderno Desde Madonna, Phil Collin A todo lo que había en los años 80 Él siempre gustó mucho la farándula Con todos los compañeros que tenía por aquí De su edad ¿Cómo manejas los nervios en los concursos, Tino? O los nervios Porque eso ya la sin actividad pendiente tuya Ya, pero eso es bueno ¿Quién no se pone nervioso? Eso es... Un hombre sin nervios no es nada No es nada Los nervios tienen que estar ahí Unos los disimulan de una forma Otros de otra Pero sin los nervios no hay... No hay replis, digamos No... Tiene que haber nervios Una persona sin nervios es... Nada, una alcachofa Y es tan difícil salir ahí a un escenario tú solo Porque, no sé, si sales con una orquesta O aunque sea una guitarra Pero salir ahí con la gaita Y plantarse allí No, yo creo que es lo más difícil que hay, sí, la verdad Porque Tino sale la primera Si te sales con chaqueta La segunda ya no Sí, porque además La canción asturiana es una canción que no admite Que estamos muy cerca del público Y que lo transmitimos todo No es como cuando yo te dije Que gané en Alemania aquel karaoke ¿Karaoke? Sí, un karaoke ¿Y qué cantaste? Canté la bamba Pero claro, eso no es nada ¿Cómo la era vez que hubiera la bamba? Para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia y otra cosita Y arriba, y arriba Allá arriba, y arriba, y arriba Iré por ti, seré, por ti, seré Bamba, bamba Fuimos a la discoteca allí de Erdin Y había un portero chileno Entonces, como hablaba español Pues me dijo ¿Quieres pasar al karaoke, Tino? Digo, digo, no sé Porque como todos cantan en inglés y tal Dijo, no te preocupes Que tenemos la bamba Y puedes cantar la bamba Entonces entré Ya era de los últimos Y subí para allá Y quité la camisa En camiseta Me puse a cantar la bamba Y pues gané un cheque de mil marcos 86.000 pelas en los 90 Imagínate lo que supuso aquello En un karaoke En una noche Ganó Una porrada de dinero Y lo gastaron todo Para irse para la cama a la mañana Era lo suyo Lo pasaba bien A su manera La tonada es otra cosa La gente que está la tonada Está, como dicen Como a misa Se está fijando en los zapatos Como digo yo En la respiración En las manos En los gestos Se fijan todo Porque están observándote Y es muy cercano Y es gente que Ahí no puede ser eso No puede ser ni de doblete Ni mamau Ni nada Ahí hay que ir Con una preparación eso Con una preparación física y mental Como lo que es Me gustaría ir mejorando Mejorar cada día más Mis propias canciones Algo que es muy difícil Espero conseguirlo Y pues Mejorar yo también como persona Y pues conseguir a ser El celestino que llevo dentro Y ser buena gente Y que se me recuerde Como una buena persona Más que como cantante Como una buena persona Y que críe escuela En los crios pequeños En los crios chicos Que cojan ejemplos de mí Y voy pa' llaner Voy pa' llaner ¡Ay, grande! Y voy pa' la bala ¡Ay, grande! Y voy pa' llaner ¡Ay, grande! Y voy pa' llaner Soy el mar Mírales ahí Todas somos tameses, no siempre Mira, madre, Mary, Nuria y virtudes Virtudes no, vino afuera Nuria también está También está Alrededor del queso, claro, en Porrua el queso y es fundamental El queso es la historia de Porrua Entra en la historia de Porrua, claro que sí Carmen, lo de Tino de la canción Igual está una herencia tía El padre, el padre cantaba Mi marido siempre ellos cantó Cuando se iban a la cama Cuando estaban por Mañanga Que decimos aquí cuidando las vacas Las vacas siempre cantó con ellos Rezar no rezaba, pero cantar cantó toda la vida Es que antes, cuando hacíamos las camas Cuando barrillamos, cuando estábamos en casa Siempre cantábamos todos Escuchaba a Glenn Medeiros Aquella de Nada cambiará mi amor por ti, me acuerdo Era una canción que era yo adolescente La escuchaba siempre sentado en una piedra con las vacas Eso te queda muy grabado adentro Son cosas que te quedan de por vida Nada cambiará mi amor por ti Hace lo que pase, yo te quiero Cuando se acabe el mundo Yo seguiré al lado tú y yo Nada cambiará mi amor por ti Hace lo que pase, yo te quiero El tiempo cambiará seguro Nada cambiará mi amor por ti Y en la pasera de Mieres Y en la pasera de Mieres Mi novio me pidió un beso Yo le dije Yo le dije Sin vergüenza Yo le dije Sin vergüenza Aquí no se pide eso Mi madre, pues Como ya visteis, pues También lleva la música adentro Lo lleva en los genes por los dos lados Últimamente solamente cantaba Celestino Cuando venía por ahí Y con el burro y la leche Y cuando no se durmía Me valió mucho la referencia de mi padre Porque me daba mucha caña Y me exigía Y decía, pues que eso Que no valía para nada Pero como para picarme Para que me superara Porque él decía, pues Que era el mejor Y que no valía para nada Y tal y no sé qué Y era lo que me dio Y lo que me sigue dando ánimos Para seguir hiciéndolo cada vez mejor Como en honor a él, ¿no? Aunque ya no me vea Siempre que pintas un asia Pintas angelitos negros Pero nunca te acordaste De pintar un ángel negro Pinto Que pintas con amor Porque Desprecias mi color Sabiendo que en el cielo También los tiene Dios Que pintas con amor En Llanes hay Romandela, claro que hay Romandela. En Llanes hubo orquestes, cantantes, cantantes de tonada, concursos de tonada. Y venimos a Canene, que hay un bar emblemático, porque además Canene fundóse en el año 63, el año que nací yo. Voy pa' Canene de Romandela. Fue uno de los primeros bares que abrió en Llanes. Entonces allí paraban los marineros, que era un puerto marinero de importancia, de aquella. Señores, ¿cómo estáis? Muy buenas, ¿qué tal? Igualmente, Guillermo y Alfredo, ¿fuisteis músicos de orquesta? No, yo no fui músico. ¿No fuiste músico? Yo contrataba a los músicos. Ah, ¿tú fuiste manager? Exactamente. O sea que eres aquel que, siempre digo yo, que era el que los músicos te llevaban en el 70%. Bueno, no chupábamos nada porque apenas cobraban de aquella. Vaya. Pero siempre había algún remedio, hombre. Siempre al que se... ¿Algún arreglo? Buenas bolsarrimas, buenas sombras le cobija. Y no hay mal que por bien no venga. ¿Y nunca tocaste instrumento ningún? No, yo instrumento nada. Toqué la pandereta algo en la tuna. En la tuna. Quizá una de las actuaciones más... Que más nos acordamos nosotros, quizá fue una que nos llamaron de Radio Cantabria en Santander. Que había un programa que dirigía Federico Yata Carrera, que se llamaba Caravana a la Alegría. Y nos llevaron... Bueno, nos llevaron como un poco de conjunto así que estaba de moda. Y nos pedían que cantásemos la bamba. En el sero, ¿qué instrumento tocabas tú? ¿Qué repertorio tenías? Yo cantaba. Cantabas, o sea, eres el vocalista. Sí. Cuenta la leyenda que el vocalista siempre era el guapo del grupo. El playboy. Bueno. El latin lover. El que más ligaba, el que más era de gustar. ¿Qué hay de eso? ¿Qué hay cierto...? Bueno, hay un poco de historia. Es un poco de leyenda. Realmente empezamos... Empezamos... Sí, hasta nombró a Tuna Guillermo. Que de la Tuna salieron todos los conjuntos que después salieron en Llanes. Empezaron los dados. Después los siemens. Después fuimos nosotros otra vez siemen y dados 68. Y sí hay que destacar a una persona. Que es que estuvo en todas. Y que era un fenómeno de la música. Que se llamaba José Ramón Ballina. Ballina. ¿Y qué tocaba Ballina? Ballina. Todo. 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 Era un virtuoso de la música. Yo le vi coger un violín. Que nunca lo había cogido en sus manos. Cuando estaba con los dados. Le pegó un par de... Y empezó a tocar el violín como si lo hubiese estado tocando toda la vida. Que era un músico estupendo. Y entonces hacía los arreglos y nos adaptaba a las canciones. No sé, ¿cómo te diría yo? El toro enamorado de la luna. O llegamos a cantar el Chotis Madrid. ¿Por dónde tocabais, Alfredo? ¿Dónde ibais? Pues realmente tocabamos toda la zona comarcal de aquí. O sea, calarales... ¿Qué fiestes hay? Muchas. Muchas. Toda la zona de Panes. Riva de Sella. San Vicente llegábamos. Bueno, todo lo que es la comarca de... Hombre, hicimos alguna actuación en Santander o en Oviedo. Contratados, pero bueno, esporádicamente. Y ahí estábamos. Nos defendíamos. ¿Qué cantabais? ¿Qué cantabais, Alfredo? Bueno, realmente tenemos un repertorio un poco acoplado a la zona donde estábamos y en la época en la que estábamos. Tocábamos de todo. Igual tocábamos un paso doble, que cantábamos canciones de los Beatles. Cantábamos alguna de los Brinkos, de los Ires, de los Mustang. Canto un poquetín de alguna, anda. No sé, no sé qué te puedo... Nunca te podré olvidar Porque tú enseñaste amar Con un sorbito de champán Brindando por el nuevo amor La suave luz de aquel rincón Hizo latir mi corazón Era una orquesta, sonaba muy bien, sonaba muy bien, no tenían ese sonido con esa ampliación tan enorme, donde a veces en los sitios pequeños echan a la gente a casa, porque esos sonidos no es. Antes eran orquestas de metal, tocaban muy suave, regulaban muy bien los blaz y todo eso. Hoy en día parece ser que eso se salía un poco de madre. Pues nada Historia viva Voy a ver a Falo Falo, calienta que voy para allá Vale, abre la puerta, Falo Señores, Falo, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Bien, pues a Canene de Romandela A conocer la Romandela de Llanes Sí Y a hablar contigo, a cantar después con vosotros y con quien se junte Contigo quería hablar, Falo, sobre todo de la importancia que tuvo, porque tú fuiste el precursor de la muestra de folclore en Andrín Ah, pues sí ¿En qué año? Sí, en el año 1983 empezamos ¿Y cómo te metiste en...? Bueno, me metí por sentir esa asturianía, eso que lleva uno dentro, yo estuve en Madrid trabajando, que cuando se siente lo asturiano hay que estar cuanto más lejos mejor Entre los pueblos más bellos de España, te eligieron por fortuna Hermosa Villa de Llanes, como tú, no es ninguna Eres bella y no lo niegues, no puedes disimular el semblante que tú tienes de ser villa señorial El castillo y las murales demuestran tu antigüedad Palacios y caserones proclaman con sus blasones la villa monumental Playas de sutil arena y agrestes acantilados, donde Dios marcó la huella con los dedos de su mano ¿Cómo ves el momento actual y el futuro de la tonada? Bueno, pues el futuro de la tonada no, no, y el folclore en general Y el folclore Porque el folclore en general Oiga, Asturias es una región, fue y es una región donde mejor se conservan las tradiciones y costumbres de cualquier región de España No sé si la primera es Navarra o Galicia, pero Asturias figura en cabeza, ¿eh? Fíjate las bandas de gaitas que hay Es que se promovía en todo Los gaiteros, hay unos gaiteros Los gaiteros, los grupos folclóricos El pericote es del llanes Y lo mejor conservado, nosotros hemos hecho esa distinción De conservar nuestras tradiciones al 100% Y que lo hagan bien, que bailen bien Que no bailen pachangas Que sea el pericote original Aquí hay dos formas de bailar el pericote El de la antigua en Usanza Que lo hacen en la guía Tocado con pandero y cantado Y luego el de Nino de Pancar Con la ascensión femenina en aquella época Pilar Primo de Rivera Que venían por todos los pueblos de España Se modificó Para hacerlo más atractivo en escenario Más coreografía o si se quiere Más lucido Porque son las chicas En lugar de ser al estilo antiguo Van de cuatro en cuatro Que se llama los ochos dobles Más coreografía o si se quiere Tenemos que cantar una Falo Con estos señores Entonces venga Fredo Ven para acá con nosotros Ya que tenemos el frio que hay cantante ¿Qué? No sé, lo que queráis Andáis Andáis de Romandela con los chicles todo el día Cantáis lo que queráis Vamos Es mentira que seas de llanes Y que te bañes en el salón Si te bañaras en Puerto Chico Serías llanisco de corazón Ay, qué placer sentía yo Cuando en la playa saco el pañuelo y me saludó Luego después Se acercó a mí Se acercó a mí Me dio un abrazo Y en aquel lazo Creí morir Morir, creí Y en aquel lazo 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 Esta será la pañería, Fifi. Sí, será, será, es el nieto. A ver, ¿te ayudo? A ver. Espera, espera un poco. Yo soy muy alcho de espalda, eh. Sí, pero, a ver. No, ¿qué te ríes, Tere? Sí, eso sí, de estar ahí. No, no, te quedas planchado. No, un poquitín hosto, pero vamos, te quedas planchado. No creas, porque yo de tripa estoy fino. Sí, ya lo veo. Ya lo veo, que estás fino de tripa. Son gases, Fifi. Ah, son gases, bueno. Es que acaban de comer. Tú dedicaste a coser. Empecé a los 19 años, pero después lo dejé cuando me casé. Y luego ya, que quedé viuda, pues volví a coser otro poco. Después ya me puse por mi cuenta a coser. Pero estuve en el taller que empecé a coser, estuve 11 años, aprendiendo a coser, a hacer estos trajes. Ella, al día de hoy, sigue siendo activa, sigue cocinando, sigue tirando por nosotros, sigue mandando. En fin, ¿qué os voy a contar? Es mi madre y para mí lo mejor. Celia, ponte pa' aquí, hija. Estas son tres generaciones de Yanisques, de Pancar. De Pancar, sí. Una que cose y manda. Y mando. La segunda generación, que canta, baila... Y hago teatro. Y haz teatro. De todo un poco. Y la tercera generación, que estudia y canta. Y canta. Y baila, también. Es un orgullo para mí que cante tonada. Y la primera vez que fui a ver cantar en Mieres, me dedicó la canción y tuve que llorar. No tuve más remedio. Porque me emociona mucho cuando la veo cantar. ¿Y de dónde salió a Tere y a Celia lo del folclore, lo de cantar y lo de bailar? Fifi, ¿de ti? De su madre. De la abuela y de la madre. Y de la abuela, sí. Toda la familia, claro. Tenía tíos que bailaban, el pericote, la jota. Canto en el coro de Llanes. Estoy en la compañía de teatro del concejo de Llanes. También estoy metida en el folclore. Fui profesora de los críos de la escuela del pericote. Y bueno, donde haya una fiesta, ahí estoy, bailando. Y bueno, apoyando el folclore, sobre todo de esta zona del oriente, donde haya que ir. Y no cantes nada. Uy, era algo... Una astrofina. Pues no sé qué... Algo típico de aquí, de Pancaro, de Llanes. Uy, puedo cantar. San Patricio está en un alto. San Patricio está en un alto. Pancaro en un arrabal. La carúa está muy cerca del puente de Charroval. Señora letra de la naveira, ¿eh? Bueno, sí. La música, sí. Esta franelina, vaya calor que da, ¿eh? Sí. Abriga. Tere, ¿en el teatro con qué estáis ahora? Pues acabamos de estrenar una obra que se titula El cianuro solo con leche. Uy, yo... Tuvimos mucho éxito ahora el fin de semana y bueno, tenemos ya fechas previas para estrenar. Aquí en San Roque de la Cebal, luego, bueno, nos expandemos a Cantabria. Tenemos gira. Tenemos gira, tenemos gira. ¿Y el argumento de la obra de que ye? Es un poco tragicómica. Bueno, sí, es un humor un poco negro, pero bueno, nosotros la llevamos un poco al terreno cómico. Yo particularmente hago un papel que me gusta mucho, Lina Morgan, entonces me inspiro un poco en Lina Morgan. Yo siempre me baso en sus posturas y ¡ay, que te ven! Y las caras y... y todo así. Entonces me encanta Lina Morgan, que voy a decir, fue una gran profesional. Tere es un... ese es tanto a las bolichas, en todas. Bálamé, bálamé, mi tiulco se rompió un pie, y después que lo rompió lo llevo a Santúmedes. Que bien se suele pasar en las fiestas de San Roque, viendo a los niños bailar la danza y el pericote. ¿Te gusta? Mucho. Vale. Mi hija Celia, como ya veis, ahora mismo está metida un poco en el tema de la tonada. El padre la metió mucho ahí su tío Jesús, y bueno, ahí está, está tirando por ello. Es una cría también activa, está metida también mucho en el folclore, le gustan los bailes, le gusta tocar el tambor, toca el tambor en la banda del Yacín de aquí de Llanes. Y bueno, ahí está, con sus 12 años, para mí apunta maneras, pero bueno, vamos a ver cómo termina. Voy para allá, voy para allá, voy para allá. Voy para allá, voy para allá, voy para allá, voy para allá. Voy para allá, voy para allá, voy para allá, voy para allá. Lluga hacia la bola, lluga hacia el balón, y en el primer tiempo metieron ti un gol. Lluga hacia la bola, lluga hacia la bola, lluga hacia el balón, y en el primer tiempo metieron ti un gol. Lluga hacia la bola, lluga hacia la bola, lluga hacia el balón, y en el primer tiempo metieron ti un gol. Lluga hacia la bola, lluga hacia la bola, lluga hacia el balón, y en el primer tiempo metieron ti un gol. ¿De quién lleva la canción? Es mía, la compuse yo, sí. A compones también. Sí, 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 sí. Lo bueno de la romandela en Llanes es que si preguntes a los de ahora, dicen que no hay Llanes como el de ahora. Si preguntes a los de 30 años, que no hay Llanes como el de 30 años. Si preguntes a los de los 60, 70, 80, no hay Llanes como aquellos. Fue una época muy bonita, veranos muchas fiestas, sobre todo, con mucha fama, incluso ya fuera de Asturias. Aquí venía gente hasta de Andalucía, porque habían visto o oído en algún sitio de que la movida de Llanes era muy guapa. Luego con las playas, con lo que tiene Llanes en sus alrededores. Y bueno, fue un boom que duró varios años y la verdad que genial. Debería de repetirse, a ver si algún día vuelve. Y tú en aquellos años, ¿apareciste aquí? ¿Llegaste de dónde? ¿Con el brezo? Pues curiosamente aparecían con mi guitarra bajo el brazo, con un dúo que tenía entonces, se llamaba Jorge Juan, que después seguimos una temporadina, como dos años más. Y aparecimos buscando un poco donde tocar y tocamos aquí. Era de un agente de Oviedo, nos contrataron por un fin de semana y nos quedamos todo el verano tocando. Y hasta ahora. Y hasta ahora. ¿Cómo era aquella época? Los bares estaban llenos también. Los bares aquí, concretamente en el brezo, entrabas por la puerta y para llegar a la terraza, pues igual tardabas diez minutos en pasar entre la gente. Entonces, y todos los bares más o menos estaban en esa línea. Entonces, eran, no sé, pero calculo que cuatro mil, tres mil o cuatro mil personas se juntaban, si no más. A mí me gustaba más aquella época que la de ahora. Pero quizá por lo que tú dices, por diferencias generacionales, yo creo que quizá tenga algo que ver. Vosotros casi vais a la OTI, ¿no? Jorge. Jorge. ¿Cómo? Jorge Juan. Sí, fue con el segundo disco que grabamos. Fue como en el año 81, en un disco que se llamaba En la Próxima Estación. Y bueno, la Casa Disco Gráfica presentó la canción a Televisión Española, que era un poco la que decían... Sí, la que movía en la... Proponía a los artistas de cada país. Sí. Y les gustó. Y entonces decidieron escogernos. El momentazo fue increíble, porque yo nada más que recibí la noticia, pues llamé a amigos, llamé a gente, llamé a la prensa, salió en los periódicos asturianos, nos hicieron entrevistas, pues eso, el dúo Jorge Juan de Avilés, pues a la OTI. Y era una revolución, me llamaban por teléfono todo el mundo, oye, que ya me enteré. Y luego, a los pocos días, pues se dieron marcha atrás y bueno, la verdad que fue una putada, pero bueno. Pero bien, o sea, que nos quiten lo bailado, lo pasamos muy bien. Pero es mejor querer y después perder, que nunca haber querido, que estés donde yo sé, te recordaré, y estarás conmigo. Pero es mejor querer y después perder, que nunca haber querido, que estés donde yo sé, te recordaré, y estarás conmigo. ¿Cómo era la canción de la OTI? A ver un poquitín. Era, espérate, a ver. ¿Cómo se titulaba la última estación? En la próxima estación. Podemos poner la voz de la OTI. Señoras y señores, en directo. En principio fue más fácil, de lo que habíamos pensado. Pero el tiempo demostró, que lo que hubo entre los dos, era solo imaginario. Sobre todo, al tener yo esa relación tan estrecha con la música, yo seguía compaginando mi vida de músico y cantando con mi trabajo en verano aquí. Entonces, venía mucha gente a tocar y hacíamos jams, entonces de repente igual llegaba un tipo que no conocía. Me acuerdo de un alemán que venía todos los veranos por aquí y le encantaba el brezo y tocaba ahí en un grupo de rock and roll y el tipo lo hacía bien, cantaba bien, tocaba la guitarra. Y entonces se subía a cantar aquí, siempre teníamos un equipo permanente montado. Y cantaba, cantaba con nosotros, otros con él, luego se juntaban otros. Entonces montábamos siempre, fiestas a veces improvisadas, pero muy bonitas, porque la gente lo percibía así, como algo muy natural, ¿no? Canto un poco, ¿tienes alguna canción que con tu padre cantáis habitualmente o de vez en cuando o que tengáis especial interés? Y es que yo en inglés no canto. Porque como hablo tan poca gente... ¿La mítica de Bondilla, por ejemplo? Sí, la de aquí, ¿no? Vale. A ver, hacemos una versión muy nuestra de esta canción, ¿no? Venga. La mítica de Bondilla, por ejemplo. 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 De Cosmín, el enanín aquel que teníamos en Llanes, de Ballina, de Luis el de Maica, de Chiquetete, que cantábamos en el bar nuestro casi todos los días, ¿no? Tú tuviste el Don Niti. El Don Niti, un bar aquí muy guapo, en el frente del Hotel Montemar. Y todos los días había folicia. Encima con los músicos que había aquí, que encima era un apoyo grande. Pues, figúrate, tú estábamos encantados de la vida. Y venían de todos los pueblos. Es de Porrúa, de Pancar, de Cue, de todo el contorno, ¿no? Y claro, hasta muchas veces estábamos hasta las cinco de la mañana. Y al día siguiente había que trabajar. O más. O más. Me recuerdo que lo pasábamos de maravilla. Y la gente que estaba allí venía de los pueblos a vernos allí, sin haberlo anunciado. La verdad que fue una época muy buena. Luego había otros músicos en Llanes, como era Carlos Rozas, José el Maestro. Y también, cada día andábamos en un sitio y cada día que vemos a otro sitio a tocar, como a Lorrio también, Toró, pues se llenaba de gente. Y luego, además, tienes la peculiaridad y el patrimonio de ser el español que más canciones compuso para Llanes. Exactamente. Exactamente. El compositor español que más canciones hizo para Llanes. Pero bueno, no me arrepiento porque yo aquí estuve encantado de la vida. ¿Cómo era esa que cantabas tú, que te gusta tanto la de esta canción que compuse aquí precisamente? ¿Cómo se titula? Rosina. Rosina. Dale. Tiene 15 años, nada más, y los ojos del dolor del mar, está despertando, quiere ser mujer, aún le queda mucho que aprender, anda con un mozo de pancar. Son dos pasearinos sin plumar, míralos la gente, si los ven pasar, sabe Dios lo que murmurarán. Rosina, ten cuidado, niñina, no sabes del amor los pesares, Rosina, no te atormentes más. Tu risa, que se llevo la brisa, galana, como rosa temprana, Rosina, la mejor del rosal. Bueno, Aniti es una institución, ya no aquí, en Asturias. Yo a Aniti le conocí pues tocando por ahí, por los pubs, cuando tocaba con Juan. Entonces, bueno, teníamos una relación, de repente no nos víamos en meses porque, pero otras veces conseguíamos tocando en un local, ¿no? Descubrí otro lugar que fue Benidorm y allí era una maravilla porque estuve en el gran Hotel Valley recién estrenado y en el Hotel Valley pues yo cantaba para los ingleses, en invierno. ¡Gracias! 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 En la Romandela de Llanes, queríamos hablar de la historia. Toño Anca recoge la historia, con premios recientes, por cierto, enhorabuena por esa espiga. Muchas gracias. De los humanitarios. Y Pilar Junco, que lleve el remanso, el baúl donde Toño revuelve. ¿Eh, Pilar? Sí, soy de los más viejos de Llanes, así que... No, mujer, no. Sí, sí, no, es una honra. El ser viello no lo toma a deshonra. O lo contrario, el que tiene años es que los juntó. Los fue juntando. Yo conocí a Pilar de siempre, ¿no? Quiere decir, una persona que forma parte del paisaje, o del paisaje en este caso de Llanes, ¿no? Y, en fin, siempre echamos alguna conversación, ¿no? Hablando de una cocina o de otra. Siempre tuvimos ese amor por Llanes, por el concejo, por recuperar esos trozos de historia que a veces están perdidos. Y en muchas, muchísimas ocasiones acudí a ella, que ya se reía cuando la llamaba la Wikipedia, ¿no? En vez de la Wikipedia, en este caso, ¿no? Lo normal de los refranes míos y de los dichos míos y de la sabiduría mía, pongamos sabiduría, pues es que está almacenado. Y ni yo misma lo sé. Y cuando Toño o alguno me rasca un poco y me saca una palabra o una cosa así, como pasó con el escaniello, como pasa con muchas cosas, pues digo, ah, esto es así aquí y sale. ¿Qué historia puedes resumir de Llanes, que fue la villa que todo el mundo quiso conquistar? Más o menos creo que sí. Yo de historia no sé nada así científico. Lo sé de oídas. Entonces, se dice que esta era una villa marinera muy chica, que Alfonso IX les dio, porque era un punto muy céntrico en el litoral cantábrico, no había puertos de refugio, más que desde Laredo hasta Lastres, hasta Villaviciosa. Y entonces aquí Alfonso IX, pues le dio auge. ¿Cómo te aficionaste tú a la historia? Pues... ¿Puedo recoger toda la historia? Sí, el gusanillo, el veneno inoculado fue, bueno, pues gracias a un carpintero que estaba haciendo unas sombras en la plaza de Santana y tirando unos tabiques, apareció lo que era un cortador de bañeras para despreciar las bañeras en estacones, ¿no? Porque parece ser que en la playa de Estacones, la playa de Sabrón, no puede confirmar Pilar, que ahí existía, bueno, un, digamos, ahí atracaban las ballenas, ahí las abrían. Existe la casa de la ballena, que ahora es la Cruz Roja, pero eso se llamaba la casa de la ballena. Y aquello que dais un portalón era entero. Y arriba tenía un corredor. Y por los inviernos, eso ya no me tocó a mí, pero lo contaba mi padre, era el paseo de la villa. Mi padre murió de 95 años, pero mi madre era de 102. Y entonces, claro, se de muy atrás. Y mi abuela también vivió mucho tiempo conmigo, yo tenía al menos 18 años, cuando ya te interesas de las cosas antiguas. Y la Romandela, en Llanes Pilar, ¿cómo era? Sí, decíamos Romandela. ¿Sí? ¿Cómo hacíais? Pues cada uno como se le ocurría. No, es que había muchos festejos fijos, que son los bandos. Vuelven ahora a las fiestas de Prau, ¿no? La primera que era, que había que poner las alpargatas blancas, casi por tradición, era la fiesta de San Felipe, en este caso, ¿no? Que era en Soberrón y en la Galguera. Era la primera fiesta que acudías y que ibas con una ilusión terrible, ¿no? Y ya hay una tradición ya muy antigua de ponerse las alpargatas blancas, como diciendo, ya empieza la temporada de verano y ponerse unas alpargatas blancas, ¿no? Para la fiesta de San Felipe. Después, claro, la fiesta de San Pedro, el 29 de junio, que está ahí, bueno, muy cerquita, en Pancar y todas las fiestas de los alrededores. En casa me decían, hombre, pero si queréis ir a todas las fiestas, queréis ir a Vivaño, queréis a Rales, queréis a Parre, Santa Marina, etcétera. Y, claro, yo un día mirando la foto y su historia me encuentro fotos de mi madre y sus amigos y sus amigas en todas las fiestas, ¿no? Digo, ¿y esto? Digo, ¿estáis criticando a vosotros que vamos a todas las fiestas y vosotros aparecéis en la foto y su historia con 20 años o con 15 y estáis en todas las fiestas? Dicen, no, no, es verdad. Digo, mira, aquí está la fotografía, la fotografía canta, ¿no? ¿Tú de qué banduyes? De ninguno. ¿Y tú, Toño? Yo soy entreverado. Entreverado. Sí, entreverado. Entreverado y... La Madalena y San Roque. Disfruto de las tres fiestas, ¿eh? Eso se llevaba antes el tocín de todas ollas. ¿Tocín de todas ollas? Pues mira, ya tienes el título. Yo admiro las tres fiestas. Me gustan todas. Todas tienen su encanto especial, todas tienen su historia. Y hay una fiesta que yo creo que hay que reivindicar, que es la fiesta de Santana, ¿no? Que es una fiesta de todos, una fiesta que huele, como digo yo, a salitre y a mar, muy marinera, y que yo creo que hay que poner en su sitio, ¿no? Muchas gracias, Pilar. De nada. Yo lo que digo es que soy de Santa María de Llanes, que es la patrona de la parroquia, y así soy a todos. Y así tienes a todos contentos, ¿no? Todos contentos. A todos enfadados. A todos enfadados, que también puede ser. A todos enfadados. Vaya lío de bandos. Bando de la Magdalena. Eso es. Está muy bien. Díjelo bien, ¿no? Sí. Cualquiera se equivoca aquí, ¿eh? Sí, está María Magdalena. ¿Por qué me animaríais a venir a la Magdalena? Pues porque es la mejor fiesta de Llanes, por lo menos para nosotros. Pues el bando de la Magdalena, lo primero, es el mejor porque es el primero, el más antiguo, el que tiene las tradiciones conservadas más antiguas que ninguno. Nosotros buscamos la rigurosidad a la hora de vestirnos con el traje típico y anisco y ninguno de los otros bandos lleva el traje como lo llevamos nosotros. Nosotros, de los pies a la cabeza, lo llevamos perfecto. Los mofos son los más guapos. Ah, eso sí ya sería un motivo. Mira, por ahí sí. Por ahí sí. ¿Y qué cantáis? ¿Qué bailáis? Pues tenemos un repertorio muy amplio de canciones. Tenemos giraldillas, tenemos jotas, tenemos pasacalles, tenemos muchísimas canciones. Es una de las riquezas del bando. Bando de la Magdalena. Sigo, ¿eh? Vosotros sois de julio, ¿no? Sí, sí. El 22. Fácil. Bando de San Roque. ¿Con quién hablo de San Roque? ¿Contigo? Va a ser que conmigo, Laude. Pues sí, hombre, encantado. Estos de la Magdalena, vaya bien que los vendieron. Bueno, no lo hacen mal. ¿Y vosotros? Apunten maneres, ¿eh? Somos mucho mejores, evidentemente. Somos mucho mejores. ¿Por qué? ¿Qué peculiaridad tenéis vosotros? Hombre, ¿qué te voy a contar de San Roque? Que no se sepa ya o que no se haya dicho ya. El bando de San Roque tiene el mayor espectro de folclore de todos los bandos de Llanes. Tiene la mejor verbena de toda Asturias, la Vega de la Portilla. Y tiene la tarde más espectacular que se puede ver en una fiesta en Llanes, con el encuentro de bandas de gaitas y el espectáculo pirotécnico, que es el colofón del día, que es incomparable en toda Asturias, con fuegos artificiales y fuegos acuáticos. En definitiva, un mes entero de fiestas a las que todo el mundo está invitado y a las que yo os puedo garantizar que todos, del primero hasta el último, vais a disfrutar como en ningún sitio. Muy bien vendido. Sigo por aquí y esta ya más fácil. Esta ya me gusta sobre todo por los colores, ¿eh? Azul y blanco. Virgen de Guía. Bien. ¿Pecularidades de Virgen de Guía? Bueno, el bando de la guía yo creo que es el mejor por una serie de motivos. Tenemos actividades que no tienen los demás, por ejemplo, el Día del Bollo, que se celebra un desfile de carrozas y luego tenemos la merienda en el campo de la guía. Tenemos la capilla más bonita de las tres, sin duda, porque tiene unas vistas espectaculares. Y, aparte, tenemos la fiesta con la que más gente participa. Más gente participa me refiero a que la gente se viste, alquila todos los trajes del de Ana, de Porrubano. Y la joya de la corona es la procesión nocturna que tenemos el día 7 de septiembre, en la que baja la Virgen a la villa. Y ahora, como estamos en terreno neutral, por primera vez vamos a tener en esta de Romandela, en Llanes, a los tres bandos, Virgen de Guía, San Roque y La Magdalena. Todos para acá, por favor. Y vamos a... El día de Santana... No sé cuánto me voy a meter con tanta gente. El día de Santana estáis todos, digamos, neutros, neutrales. Sí. Y bailáis y cantáis. Sí. ¿Y qué bailáis y qué cantáis? Pues nada. La danza prima. Pues venga. Somos de la Magdalena, somos de la Magdalena, de San Roque y de La Guía, de San Roque y de La Guía, aburrimos en esta danza para celebrar tu día. Santa la Madre Mía, hoy es nuestro día. Santa la Madre Nuestra, hoy es nuestra fiesta. Dinos algo del mercado, si hay mucha gente en la calle, a cómo va la manteiga, si el queso es de buena clase, cuánto vale el de Porrúa y a cómo tal de Cabrales, que piden por Celemín de Javas y de Javas, a cómo valen los punos y las cerezas, y si se venden por pares en Tobía las Hablanas y el tocín bala dos reales. Júntanos, si va la Xenta la Vega a Solazase, y cuando al son Zalameru del tambor haya quien baile un Pericote y Aniscu, un vía nos empacá un Bálame. Y al mesmu son bailaremos, lo mesmu chicos que grandes, que hay aquí viellos muy viellos, que nun son con so badaxe, y pachar un ixixú, nun hay Tobía quien los gane. Así na mesmu te pido, que de las fiestas nos parles, con sos majos pelegrinos, con sos xuegos y xigantes, con sos ramos y jogueras, sos alea y sos cantar. ¡Gracias!